¡Cantamos nuestros miembros! ¡Feliz cumpleaños! El Señor no se molesta en el cumpleaños del día de hoy. ¡Vamos a cantarle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cerebro tu cumpleaños! ¡Campión, corría! ¡Toma del sol! ¡Y en este día glorioso! ¡Mitó tu vida al Señor! ¡Porque le consideramos como el regal! ¡Toma mi abrazo, tu amigo soy! ¡Y mucha felicidad!